Muy bien, y estamos, tal cual lo habíamos anunciado, con Carolina Píparo, candidata, una de las candidatas, ¿no?, de Cambiemos junto a Julio Garro, la actual intendente de la Ciudad de la Plata. Arranco por las damas. Sí, por supuesto. Carolina, ¿cómo le va? Hola, buen día a todos. Bueno, van pasando los días, como anda estimado Julio Garro, que ha traído dos docenas de facturas, ¿trajo? Ah, bastante. Me preocupa. No las conté, no las conté. Me preocupa esto, ¿eh? Muy bien. Una por Carolina y otra por mí. Ah, sí fue la historia, está muy bien. Bueno, arrancamos con Carolina porque, indudablemente, de una semana a la otra, nos vimos el jueves pasado en la televisión. Ah, estamos viendo. Y seguimos caminando y caminando, y más en esta etapa que, indudablemente, ya es la culminante, ¿no? ¿Cómo vas viendo, ha evolucionado la posibilidad de que Cambiemos gane? ¿Vas notando que la gente va variando el voto? ¿Qué sensación vas teniendo de una semana a la otra? Porque, indudablemente, es muy volátil este país. Sí, la verdad es que no, no lo noté en la calle. En la calle yo siempre noté mucho apoyo, mucho respeto a Cambiemos, la crítica siempre dentro del respeto. Y ayer, bueno, lo que hablábamos con Julio en otro programa, a mí lo que más me duele de todo es el agradecimiento a las cosas básicas. Eso me parece algo muy doloroso, que la gente, como ayer, agradezca que haya ido a una ambulancia, que agradezca una calle, que agradezca que vuelva a pasar el micro. Pero realmente me hubiera encantado que Julio tal vez encuentre otro tipo de ciudad para poder avanzar en otro tipo de cuestiones. Pero bueno, la gente en este momento está en eso, agradeciendo cosas, la verdad, muy básicas. Ayer, y le doy el pase, vamos jugando con una pregunta, vino la gente de Ensenada, y así como Ensenada está tan bien, digamos, como ha hecho un gobierno interesante, Mario Seco, en Berizzo fue un desastre, ¿no? Y fue el mismo partido político. Acá pasó lo mismo, realmente fue una ciudad devastada. Yo lo dije, y aunque me traiga muchos problemas, y siempre me critiquen por eso, digo, gracias a Dios que no está mal la obrera, ni siquiera ya peleando una lista, ¿no? Esta es mi sensación como ciudadano, y sobre todo como platense, ¿no? No solamente por lo que no hicieron, sino por las trabas que le pusieron a un montón de gente que quería invertir en la ciudad de La Plata, y que quería ver a esta querida ciudad creciendo. Y hoy, claro, te encontrás con un montón de cosas para hacer, que van desde un puente, que te están pidiendo por el ferrocarril, hasta una cuestión básica, no hay agua en la ciudad de La Plata, en un montón de lugares, no hay cloacas, digo, es una vergüenza. Sí, Walter, a ver, bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación, y si bien es cierto lo que contás, con dolor, que como ciudad nos ha faltado, y nos falta mucho, el 40% de los alrededores de nuestra ciudad, es una ciudad que no tiene cloacas ni agua, que es elemental, así, tan sencillo como eso. Terrible. Y bueno, yo creo que esto también tiene una explicación que es, sin ninguna duda, el tema de que las peleas políticas que hubo en años anteriores, de un intendente con una expresidenta o con un ex gobernador, hizo también que los platenses no tengamos esa posibilidad, ¿no?, de prosperar, de crecer, de recibir inversiones. Pero bueno, yo como soy, y ayer lo escuchaba el presidente en una entrevista, yo creo que hoy ya la gente no quiere mirar más hacia atrás, ¿no?, en todo sentido. Y la verdad que volver a conversar del pasado también hace perder las esperanzas de lo que viene. Totalmente. Yo entiendo que luego de muchísimos años hay un equipo, sinceramente, y un grupo de personas que tienen una gran intención, una muy buena intención con nuestra ciudad. Y no soy yo solo, es Carolina, son los candidatos, son los funcionarios, son los amigos, es la mayoría de la gente que sueña con una ciudad donde todos tengan las mismas posibilidades. Pero no hablo de las posibilidades de conseguir un empleo, de no conseguirlo, hablo de que tengan lo básico, hablo de que la última línea del partido de La Plata tenga lo mismo que tiene el que vive a una cuadra de 8.48. Totalmente. Entonces, es a partir de ahí donde se empieza a reconstruir una sociedad, ¿no?, cuando todos tienen lo básico a su alcance, hay cientos y miles de familias que aún no tienen gas, no tienen agua, no tienen luz, no entra un patrullero a su barrio, una ambulancia, con el nuevo SAME. Pero bueno, fueron años y años de, bueno, no sé si aplaque, de contener a esa gente de otra forma. Y bueno, hoy la gente, cuando uno va a los barrios, lo que pasa es que, o lo que siente es que hay una ansiedad tan grande que dice, Julio, hace un año y ocho meses que te estoy pidiendo esta calle, que hace 32 años que es de tierra. Y nosotros entendemos la ansiedad. Y la comprendemos, ¿cómo no la vamos a comprender? Pero, un dato que no es menor, nuestra ciudad tiene 900 kilómetros cuadrados de territorio. Y para que se sepa, y la audiencia conozca esto, Capital Federal tiene 200. O sea, la ciudad de La Plata, el partido de La Plata, son cinco capitales federales. Que en un año y ocho meses, no solo en tiempo, sino en dinero y en inversión, es inviable poder llegar a todos lados. Estamos yendo a todos lados. Algunos lugares con prioridades. Como Carolina contaba, que vuelvan a pasar los colectivos por donde hace 10 años no pasaban. Y la gente que hemos ido a visitar, gente, no lo puede creer. Pero mirá lo que te digo, volver a retomar los colectivos que hace 10 años no pasaron más. ¿Y qué pasó luego de eso? La ciudad siguió creciendo. Para nosotros de manera desplanificada. Pero en ese crecimiento que tuvo el municipio, hay gente que quedó aislada. Porque no le llegó el colectivo, porque no le llegó el agua, no le llegó el gas. Entonces, eso hay que volver a reconstruir el tejido urbano ese, para volver a unir nuestra ciudad. Totalmente. Parece mentira, ¿no? Que hablemos de estas cosas, porque a veces uno escucha así, mirá, al bache de acá, al bache de allá. Y digo, pero hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene cloaca, hay gente que tiene otras necesidades. Y vos sabés, Carolina, que me pasa, y te lo decía el otro día, que te relacionan a vos, no tanto con la militancia, que obviamente la tenés. Y me contabas el otro día, que hace mucho tiempo, inclusive, que estabas trabajando con la gobernadora. Pero la gente hizo viva aquella situación que vos viviste tan dolorosa, y que obviamente no viene el caso. Pero te trae como una ciudadana más. Como decir, che, vamos a poner a alguien de los nuestros ahí, que no haya estado en otras listas, que ya no sean las caras de siempre, ¿no? Porque uno mira realmente, y ve siempre las mismas caras, o casi siempre las mismas caras. ¿Sentís que esto también te da un respaldo especial o particular? Yo creo que todo el equipo tiene un respaldo especial. O sea, porque todos tenemos características especiales, y sobre todo porque nos une la misma visión de ciudad, de provincia y de país. Y se antepone esa visión a todo interés personal. Lo veíamos ayer en la entrevista al presidente, un presidente que continuamente elogia a la gobernadora, una gobernadora que elogia a sus intendentes, a su gabinete. Esto es un equipo en serio. Obviamente hay líderes como María Eugenia, como Mauricio, que guían, que inspiran, pero cuando se habla de equipo, se habla de equipo en serio. Y yo creo que, bueno, soy una más del equipo, obviamente, aportando una visión diferente por lo que me tocó pasar. Pero bueno, yo soy escuchada y escucho a todos por igual. Esto es así. No hay un... Nadie te escucha ni nadie te pregunta desde otro nivel. Todos nos sentimos iguales. Y esas son las charlas que se dan en Cambiemos, los debates que se dan en Cambiemos. Y más allá de en Cambiemos, yo ayer cuando lo escuchaba al presidente, el consenso ha sido buscado desde el primer momento. Yo lo viví como víctima, como candidata, cuando empecé a participar, siendo convocada con muchísimas otras víctimas por Garabano, por Patricia Bullrich. Pero nos fuimos convocados todos porque éramos más afines a un espacio. O sea, yo me he sentado en mesas de Garabano o de Bullrich, con 50 organizaciones afines al gobierno anterior para lograr consenso. Y así se ha logrado gobernar. Creo que esto es un aspecto a destacar. Y es muy importante porque no lo cuentan, pero es así. Todos tenemos voz en este gobierno. Está bueno, está bueno marcarlo. Yo me refería más que nada al aire fresco, ¿viste? A ver caras distintas, que también es oxigenante. Acá caso de Julio Garro, por ejemplo, poner a Julieta Quintero. Por darme un ejemplo, digo, es otra historia. Decís, bueno, es gente nueva. Esperamos otra cosa. ¿Por qué? Porque la gente, evidentemente, también está cansada de que las mismas caras lo hayan llevado a que hoy estén hasta indiferentes ante la política. Algo que es grave para la democracia, ¿no? Claro, bueno, el día que estuvimos con María Eugén ese sábado, que invitó a pararse a todos los que se presentaban por primera vez como candidatos, éramos muchísimos. Tal vez yo porque soy un caso más conocido por otra cuestión, pero muchísima gente nueva ha sido convocada y se le ha dado una posibilidad en este espacio. Creo que es muy importante la renovación de la política. Ya vamos a hablar de proyectos, si ustedes me permiten y tengo tiempo, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con por qué te tienen que elegir, en definitiva. Pero ya que hablamos de la gobernadora, digo, también mostró Vidal saber jugar en equipo, porque tal vez Vidal hoy tenga que aparecer en escena, aún sin competir, teniendo en cuenta que, del otro lado está Cristina Fernández de Quien, el que puede ganar o no, pero que hasta le puede costar una derrota, digamos. Y sin embargo se puso el equipo al hombro, va al frente, no le importa nada, y si tiene que perder me parece que va a tener en el fondo una victoria propia de la gente que la banca, porque si mirá, en la mala no se borró, no se escondió como muchos lo hacen. No se guardó, sino que salió a respaldar a lo suyo, digo, y es un buen mensaje también. Mirá, es un mensaje que esto que hablaba Carolina hace un rato, ¿no? Cuando uno juega dentro de un mismo equipo, pero cuando uno nombra el equipo, también tiene miedo de caer en la frase, digamos, esta que sea una frase de campaña. Pero sinceramente se labura muy bien en este espacio. Yo estuve siempre en él, y Carolina hace unos años, y la verdad que yo quiero contarte, Walter, que jamás yo he laburado con presión. A mí nunca nadie me ha llamado para decirme lo que tengo que hacer en la ciudad. Sí, por supuesto me han llamado para agarrar y considerar, bueno, mirá, va a ir el dinero de esta obra, que es una obra fundamental, que la estás pidiendo vos y tu gente, cuándo la arrancás, cuándo va a terminar, es muy importante, pero yo he trabajado en todos estos años con una libertad. Pero te digo la verdad, enorme, a mí no me ha llamado nadie a condicionarnos, a ponernos una pata en la cabeza, y trabajar de esta forma en política es muy saludable. Sí, y no es habitual, evidentemente. Pero nadie, Walter, nadie me ha llamado nunca o nos ha llamado para decirnos, mirá que esto es así, jamás, y lo digo al aire porque es cierto. Y la voluntad de María Eugenia de involucrarse en una campaña, lo hace por este sentido de pertenencia, y por este sentido de que estamos convencidos, convencidos, y voy a hablar más desde lo personal para que la audiencia comprenda, de que quizás la provincia de Buenos Aires tenga una de las últimas posibilidades de contar con una gobernadora que realmente tiene la camiseta puesta de los bonaerenses. Y lo digo personalmente porque sé lo que significa y sé lo que es ella, y sé lo que siente, sé sus proyectos, la pasión que le mete a todo esto. Yo no tengo ninguna duda que es lo mejor, lo mejor sin duda, que hoy puede tener nuestra querida provincia. Entonces, hay que aprovecharlo, hay que cuidarlo, más allá de los colores, nuestra ciudad y la provincia y el país tienen una gran posibilidad de que luego de mucho tiempo se trabaje en los tres niveles de manera conjunta, sin castigos, sin condicionamientos. Como sociedad, contamos con una gran posibilidad, no tengo ninguna duda. Carolina, conté un poquito de tu historia. Recuerdo haberte escuchado alguna vez, corregime a ver si le erro, ¿tu papá era ingeniero? Mi papá es ingeniero. Es ingeniero. Era ingeniero cuando llegó a La Plata. Mi papá es de Olavarría y vino a estudiar a La Plata. Ahí conoció a mi mamá. Y ahí vino a la ciudad y se enamoró de tu actual mamá. Sí, se enamoró de mi mamá. ¿Y? Y bueno, a los tres meses del amor ya estaba yo en la panza. Ya estabas vos ahí, no va. Un amor rápido. Un amor rápido, un amor rápido. Lo definieron rápido. Debe ser muy linda tu mamá, indudablemente, ¿no? El hombre enseguida ahí. Son lindos los dos. ¿Por qué cuento esto? Porque mucha gente por ahí no conoce tu raíz. Sí, sí. ¿Cómo fue tu vida aquí en la ciudad? Bueno, nací acá en La Plata. Mi papá ahí tuvo que dejar de estudiar porque mi abuelo, obviamente, le habrá puesto los puntos. Hacete cargo de esto. Hacete cargo de esto. Sí, él se estaba por recibir. Le faltaba muy poco. Pero bueno, se puso a trabajar en una estación de servicio. Mi vieja era maestra jardinera y limpiaba. Hicieron un esfuerzo. Mi papá siguió estudiando un poco más, pero después mi abuelo, que trabajó toda la vida en Loma Negra, una empresa de cementos, logra como que mi viejo ingrese a Loma Negra. Mi abuelo fue obrero toda la vida. Y después Loma Negra tenía mucha necesidad de ingenieros. Entonces, ahí estuvimos viéndolo a la barría y cuando yo tenía seis años lo mandan de vuelta a La Plata para... La empresa le banca un año para que él se reciba por la necesidad de... Claro. Él se especializó en montajes, así que por eso dimos vueltas por todo el país. Ajá. Por Catamarca, por San Juan y terminé mi adolescencia en Neuquén. ¿En Neuquén? Zapala. ¿Y volviste para acá cuándo? Volví a los dieciocho. A los dieciocho. A estudiar trabajo social. Sí. ¿Y ahí cómo fue tu historia? ¿Te pusiste a estudiar en algo en particular? Estudié trabajo social, viví con mi hermano unos años. ¿Cuántos hermanos tenés? Uno solo. Uno solo. Varón. Mi hermano varón, Matías. ¿Es el cuida ese o es más chico? Es más chico, pero es cuida y es mi gran amigo. Ajá. Así que no, fue una época maravillosa. Nosotros salíamos, bueno, la ciudad hace veintiún años, ¿no? Nosotros salíamos, volvíamos a las dos de la mañana caminando. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo se extraña eso? Sí, cómo se extraña. La verdad que para mí que venía de una ciudad de treinta mil habitantes, la plata era enorme, pero a la vez me era muy familiar. Gran parte de mi familia estaba acá. Sí, conocí a mi marido. No, la verdad que fueron años hermosos. Y tu vida, obviamente con aquel hecho tan terrible, casi que dio un cambio total, ¿no? Mi vida cambió mucho porque esa semana como que se definía gran parte de mi vida. A ver, contame. Y porque todo lo que veníamos construyendo con mi marido en ese momento hacía, por ejemplo, diez años que no nos íbamos a ningún lado de vacaciones, mi marido. Esta cuestión que pasa ahora con el alquiler era igual. O sea, cada vez que era renovar el alquiler era, ¡ay, por Dios, la cantidad de plata! ¿Cuánto nos iba a aumentar? Esto se hacía hace muchos años. O sea, que bueno, nos olvidamos. Pero bueno, se dio la posibilidad. Nosotros justo, bueno, a mi viejo lo echan de la empresa, Camargo Correa compra Loma Negra, él termina despedido, mi suegro en los noventa fundido, un comerciante de la plata de toda la vida. Entonces no es que teníamos una ayuda familiar. Era al revés. Entonces, bueno, ahorrábamos cada peso para... Mi marido cuida mucho, es muy cuidadoso con el dinero y bueno, él quería realmente dejar de pagar alquiler. Bueno, y esa semana se definía todo porque nacía Isidro y porque finalmente se concretaba la compra de ese departamento, de ese PH que íbamos a adquirir. Así que bueno, cuando yo me despierto, obviamente todo había quedado en la nada misma. Recordamos a la gente, por ahí a alguien que obviamente no recuerda el caso, bueno, ahí fuiste, digamos, asaltada y después terminaste recibiendo un balazo que terminó con la vida de tu hijo y obviamente con toda... Ejecutada, esa es la verdad. Yo de rodillas, ya teniendo mi dinero me dispara la cabeza, bueno, es que bueno, es que bueno, es que entra en la por la boca por la misma fuerza del arma y va al pulmón con la mala suerte, obviamente, que falta mucho el oxígeno en mi cuerpo. En ese momento las ambulancias estaban todas ubicadas en un solo lugar, la ambulancia tardó, tardó mucho. Sí, sí. En el mundo se cree que cualquier ambulancia tiene que tardar siete minutos, entre siete y diez, y yo creo que bueno, el SAME está atendiendo a eso, obviamente no es de un día para el otro. Es más, el otro día le salvó la vida a la chica del Colegio Nacional, por ejemplo, ¿no? en el momento, digo, si no hubiera... yo estaba en pleno casco urbano, no es que estaba alejada, estaba en 36 y 21. Claro, claro. En el hospital de Gonet, la verdad que, bueno, ahora justamente vamos a ir al hospital de Gonet, la verdad que yo no tengo, no tengo palabras para agradecer. Todo lo que hicieron por mí, por Isidro, a pesar de los pocos recursos, a pesar de la infraestructura del hospital, siempre quedó esta cuestión de que bueno, que no funcionaban los ascensores y no nos pudieron acercar, que para ellos, o sea, era una cuestión científica, para ellos era necesario que Isidro sienta mi cuerpo, sienta. Y bueno, ponían pañuelos, se los llevaban, o sea, el esfuerzo humano que hicieron, la verdad es que no tengo palabras con ellos. Obviamente que uno se despierta al mes y medio y me costó mucho agradecer. Al mes y medio tomaste conciencia. Y yo estuve 42 días en terapia intensiva, ahí me empiezan a despertar, viste que no es un... Yo tuve todas las complicaciones que se podía tener todas. Bueno, infección, una cirugía enorme por una infección, neumonía, como que mi cuerpo, bueno, muchas veces estuve al borde de la muerte. Y nada, cuando me desperté, obviamente uno no es que dice ¡ay, qué bueno! O sea, no es el agradecimiento que hoy sí le puedo dar a los médicos. En ese momento, la verdad que era bronca decir ¿por qué no me dejaron en paz? Yo la verdad que no siento que hubiera sufrido en eso. Yo sufrí poco, no sentí dolor en ese momento del disparo y la verdad es que en ese momento sentí que hubiera sido fácil morirme. Mucho más fácil que vivir después. Pero bueno, obviamente después vino Inés, tengo una familia la verdad que maravillosa, que me dio mucha fuerza, mi esposo, que estuvo... nunca salió del hospital en esos 42 días, jamás, no pisó la vereda, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi tía, bueno, un montón de gente que me apuntaló y bueno, uno va haciendo lo que puede, ¿no? En principio yo esperé el juicio, después fui juntándome con víctimas, me fui comprometiendo de a poco. Digo, tenías dos chances, o te entregabas y te morías o la salías a luchar después como sea, porque en definitiva una vez que te... cuando recobraste el sentido, habrás analizado y ahora qué, ¿no? Porque de repente... Cuando recobré el sentido tampoco era que podía tomar muchas decisiones, yo no podía ni caminar. Esa es la verdad, porque no funciona el cuerpo después de terapia. No podía hablar, tenía una tracheotomía. ¿Hiciste el click para decir, no, no, yo al revés, tengo que ahora hacer algo por la sociedad por lo que me pasó a mí? El click lo hice cuando me empecé a reunir, yo iba a todas las reuniones que... Todas las cuestiones de seguridad que me invitaban por una cuestión política, Scioli lanzaba Armas Cero y yo iba. Massa lanzaba un programa de... Seguro. Y yo iba. Yo quería conocer víctimas. Esa era como mi necesidad, estar en contacto con víctimas. Y cuando las víctimas me empiezan a decir, no, vos con la suerte que tuviste, que... Ahí es como que yo dije, estamos muy mal. O sea, para que alguien pueda pensar que yo tuve suerte y después me di cuenta que sí, que tenían razón. O sea, que la televisión te acerca a un poder ejecutivo que estaba a disposición. No a la justicia porque Romero es un fiscal que va más allá de mi caso, él es un fiscal brillante. Totalmente. Pero sí, muchas veces la justicia espera el caso televisivo para actuar. Entonces, me pareció tan vergonzoso, pero tan vergonzoso. Pero bueno, una realidad que uno desconoce como víctima porque no es que uno está recibiendo tiros y dice, esta vez me atendieron mejor, me atendieron peor. A mí me parecía lo normal cómo se me atendió y la realidad es otra. La realidad es que la mayoría de las víctimas no tienen un culpable, están recorriendo comisaría, fiscalía, juzgados, siendo maltratados. Esto es lo que se comprometió. María Eugenia a cambiar y lo está cambiando. Ahora hay 200 abogados para la víctima de la Procuración, o sea, no del Poder Ejecutivo. Eso no se lo lleva a nadie. Esos son los cambios profundos que necesitamos. Qué lindo escucharte, ¿no? Y Julio, coincidiremos que ahí... Nos dolió a todos, creo que el palazo. Sí, ¿qué te parece? Nos dolió a todos porque es platense, porque uno se puso en la piel de ella y porque... Porque es un ser humano, es una persona y... Claro, pero aparte con todo lo que tuvo de alrededor, ¿no? Digo, y vuelvo con vos y allá vamos a ir a una pequeña pausa, pero quiero cerrar el tema ¿qué pensás de esos que actuaron de esa manera, de esos delincuentes? ¿Volviste a tener contacto? ¿Supiste algo más? ¿Guardás rencor? ¿Guardás odio? ¿O cuál es tu sentimiento? No, sí esperé mucho el juicio. Los dos primeros años yo quería el juicio, quería verles la cara, quería... Yo, como muchas víctimas, llegamos al juicio, las que tenemos la suerte de llegar al juicio, ¿no? Somos muy poquitas. Lo que esperás es una explicación, no un perdón, o sea, esperás una explicación. Yo lo que esperaba es, no me di cuenta de lo que hice, la verdad que ese día me puse nervioso. Esperaba esas mínimas palabras que no tuve, la realidad es que fueron dos meses de convivencia de ocho de la mañana a seis de la tarde. Yo no sentí ningún interés de parte de ellos ni de mirarme ni de hablarme, al contrario, estaban aburridos, se dormían. Para mí uno de los momentos más importantes de mi vida, ¿no? Porque era lo último que yo podía hacer por mi hijo estar ahí. Y la realidad es que después no los pensé más. O sea, para mí terminar el juicio fue devastador el día que termina, por más que en ese momento fue una buena condena, fue como, bueno, ya está, no había una explicación, no hay un por qué. Esa cuestión de, bueno, sí, yo lo que logré muchas víctimas, por eso Isidro se tenía que, no, la verdad Isidro no se tenía que morir, no hay explicación alguna y tampoco los guardo rencor, ni siquiera los pienso. Sí deseo que cumplan la condena completa y que no hagan más daño porque realmente si volvieran a hacer daño ahí sí sería para mí una herida muy profunda. Se llama Carolina Píparo, lo vas a encontrar, ¿eh? En las boletas, después te vamos a decir candidata y todo lo que tiene que ver con esto, pero me parece que es una historia de vida para contar y la verdad que te agradezco que lo hagas con este sentimiento, ¿no? porque ahora ¿quién está Inés? ¿No? ¿Me dijiste? Inés y Bruno. Inés y Bruno, ¿qué edad tiene Inés y Bruno? Inés tiene cinco y Bruno tres. Ah, chiquititos. Son chiquitos. Y ya, bueno, Inés te debe decir, ¿qué haces mamá en la tele? Sí, Inés me dice Inés. ¿Estás todo el día en la tele, mamá? No, porque desde el año pasado que hicimos para que no te pase con otras víctimas, ella me empezó a ver en la tele y yo le conté que peleábamos junto a muchas otras personas para que no le pase lo mismo que le pasó a mamá y a otras personas que es que las lastimaron, que las robaron. Y ahora sí, obviamente me dice ¿qué es política? Y a vos digo que tenés cuatro mujeres. Yo tengo cuatro niñas. Te cuento Carolina que hace mucho que lo conozco. Él casi no puede ver fútbol en la casa. No, me imagino. Entre la mujer y cuatro mujeres se hace complicado. Estoy rodeado. Y ahora es que te dicen después de cuánto de gestión. ¿Ya llevas casi un año y ocho? Un año y ocho meses. Claro. No, bien, bien. Para ella no es fácil, ¿no? Porque... La ves de vez en cuando puedo obrer, claro. Y uno llega a la casa once de la noche, doce, diez, y la ves un ratito y se van a dormir. Pero bueno, es lo que elegí yo, ¿no? Y la verdad que yo en este sentido me debo a mi familia porque ellos no eligieron que yo esté en política. Sí, me han apoyado siempre, me han sostenido y acompañado. Pero bueno, la elección fue muy personal, así que cuando tengo un tiempo para ellos se los doy de manera con exclusividad, ¿no? Para que no haya salido. Y alguna vez tu mujer habrá dicho, pero pensar que vos arrancaste con un papelito con la agrupación de Boca Junio. Todos los días. Ah, ¿viste? Todos los días. Es más, yo lo recibí y dije, escuchame, flaco, porque fue así, Carolina le cuento la primera vez, digo, flaco, escuchá, por lo menos traerlo escrito a máquina. No, no lo había traído, ¿viste? Lo escribió así al voleo, me dijo, no, vos que está en la tele en todos lados, dame manija, dame manija. Yo no acuerdo. Parece mentira, ¿no? Uy, qué barro. Eh, los años que han pasado. ¿Cómo no me voy a acordar si te dije más, te vamos a dar manija y lo vas a llenar. Y llenaste, era una filial, ¿no? Una agrupación. Una peña de Boca. Una peña, así de arrancado. Y vamos a llevar al mellizo, y vamos a llevar a Palermo, y después vamos a llenarlo a Macri. Exactamente. Y le da la vuelta a la vida, ¿no? Y vino Macri. Y vino Macri, claro. Sí, vino Macri. Y se llenó todo. Y ahí dijo, si este flaco llena todo esto, quiere decir que acá, ¿eh? Acá puede haber futuro. Qué sé yo, uno es un loco a veces que hace todas estas cosas porque tiene pasión y la siente y... Pero bueno, yo creo que lo más importante de esto, Walter, de esta entrevista que hoy tan gentilmente nos has dado, es de... Ah, pero te querés ir, ¿no? No, no, no. Vamos a un corte y volvemos. No, no. Porque en realidad, ¿sabés qué hice? Pero yo te digo con lo que te vas a quedar. A ver. Que es importante. Lo más importante es que... personas como Carolina que vienen de un momento complejo de la vida, de quizás no desear cosas y encontrarte con cosas como ser humano que no te imaginaste nunca que te iban a pasar. Totalmente. Este... Oír a una madre hablar de un hijo y haber llevado adelante esa lucha y haber seguido construyendo una familia que no es sencillo. y ahora dar un paso muy importante que es involucrarse con lo que significa esto porque todos sabemos que el tema de la política infiere o ingiere cierto barro, cierto pantano, donde te pueden llevar a un territorio donde vos tampoco tenés voluntad de estar ni participar. Pero digo, el hecho de involucrarse, ¿no? de una peña que uno era un aventurero porque vivía apasionado y una mujer que con un enorme dolor transformarlo en algo positivo y poder involucrarse y que sea quizás la bandera más importante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para hablar del tema de las víctimas. Y me parece que eso es lo importante en este país. Más allá de los colores, yo siempre digo más allá de pertenecer a un partido, de comulgar con uno, comulgar con otro, lo importante es animarse a dar ese paso y a entregar parte de su vida por el otro porque esto que vos hablabas de las familias, nosotros en el buen sentido mi familia, uno la abandona, uno cuando vuelve a su casa ve que su hija la más chiquitita dice todos los días una palabra nueva. No, claro. Y uno hace este abandono en el buen sentido y lo hace para construir y hace para demostrar a su familia que se puede vivir mucho mejor, que hay una ciudad para construir y en el caso de Carolina también, con la esperanza de que tiene que haber una justicia que no actúe por los medios, que tiene que haber nada, simplemente una ley que se cumpla. así que nada, yo creo que más allá de todas las cosas ricas con las que te vas a quedar hoy en la entrevista esta que va a continuar, me parece y entiendo que el sentido de esto es que cuando uno se involucra deja muchos prejuicios hacia atrás y empieza a dar por el otro algo que quizás jamás en su vida imaginó que iba a dar. Esa es la idea y la idea es transmitirle al que está escuchando que son muchísimos gracias a Dios que todo se puede lograr que cuando hay objetivos o el destino traza objetivos que vos capaz y nunca lo imaginaste y los terminás conquistando y que después conquistado ese objetivo podés dar por el otro que en definitiva es lo más lindo que hay para eso está la política. Estamos aquí con Carolina Píparo con Julio Garro un verdadero placer charlar un rato un poco de sus vidas y ahora sí ya nos vamos a meter con los proyectos y con todo aquello que a vos te interesa de cara a las PASO 2017. Hay una radio que informa hay un programa que analiza que entiende que opina que invita a sus protagonistas a vos a su gente mañana sin filtro ¿Estás escuchando? Entonces estás informado Estás informado Desde la mañana en punto seguimos junto a ustedes en la primera mañana de Cadena Río FM 88.7 mañana sin filtro con Walter Casamaneo Estaba buscando porque la tengo a Manuela Antonio y a Felipe que siempre nos escriben son del hospital Legoné ya los mandamos para allá ahora se van de acá para el hospital Legoné le mandamos un beso enorme a toda la bueno en este caso los enfermeros así que avisen por ahí que ya está llegando Carolina que va Julio Garro para el hospital y el beso grande para toda la gente que siempre nos acompaña de un hospital hermoso te vas para allá y qué proyectos le vamos a dejar a la gente si te vota qué es lo primero que vas a considerar cuáles son tus primeras ideas Mira lo que siempre digo es adaptar el código de ejecución penal que se aprobó en Nación este año que es el cumplimiento total de la condena en delitos contra la vida contra la integridad sexual y contra la libertad me parece un mensaje fundamental siempre siempre digo que en el Congreso también muchos diputados confunden mucho a la gente con esta cuestión de si más cárcel no baja el delito no no la cárcel la ley no es una política criminal son señales que se le da a la sociedad o sea esto que ha perdido valor que es la vida la justicia es quien debe reintegrarle el valor la vida la integridad sexual y la libertad en mi opinión son delitos gravísimos y tienen que cumplir la condena completa nunca he dicho más condena más años pero sí sabemos que en Argentina la condena se licúa en cada paso de la justicia y terminan siendo siete años para un asesinato esto me parece una vergüenza y eso va a ser muy importante por todos aquellos que te acompañaron en su momento porque hoy hablabas de organizaciones que son también de distintos partidos políticos va a ser importante para tener ahí un emblema de la lucha por la inseguridad y yo sigo perteneciendo a Usina de Justicia que es una organización apartidaria que lo que hacemos es luchar por los derechos de las víctimas y contra el abolicionismo penal o sea esta cuestión de la justicia de no creer en la pena de victimizar al delincuente toda una teoría que cuando o sea de que lo único que lleva al delito es la falta de oportunidades yo siempre digo que hay muchísimos pobres y yo lo lamento muchísimo y duele muchísimo a cada persona del equipo pero hay poquísimos delincuentes no es la única salida y muchas personas que jamás se les ocurriría salir a matar a alguien por más que le hayan faltado las oportunidades y también en caso de corrupción y evasión se les caería la biblioteca de Zaffaroni encima porque quien les ha sobrado las oportunidades y tendría que estar más apegado a la norma las han las han pasado por alto totalmente Intendente bueno acá le mandan saludos de todos lados Valeria Benítez toda la gente que está trabajando en parques y jardines y que están mandarle un saludo la verdad que muy buena gente Valeria bueno la hemos tenido acá porque la verdad que es de esa gente digo y ahí digo encontrás aquí en la ciudad de la plata de la mano de lo que decía Carolina mucha gente con ganas de hacer y de a poquito con ganas de embellecer la ciudad pero también veo obras veo distintas situaciones que se están estableciendo en la ciudad para hacer la cortita porque obviamente no tenemos mucho tiempo cuáles son los puntos salientes de lo que se viene en la ciudad de la plata que estás poniendo especial énfasis bueno son son varios creo que lo más importante Walter de todo esto es saber y conocer de donde hemos partido de donde hemos comenzado no como gestión sino como ciudad sino sin hablar de lo político acá vamos a hablar más de mejorar la vida a la gente que es lo que nos interesa vos sabés que a nuestra ciudad le falta una inversión muy grande una modernización un dinamismo de ciudad distinto al que teníamos y el ejemplo que te pongo pueden ser miles pero el más sencillo pasar de la luz amarilla a la luz blanca entre tantas otras cosas o al LED lo que significa para el medio ambiente el consumo el ahorro y un montón de obras que hacían falta hacían muchísimos años por ejemplo la continuación y la culminación de las obras hídricas que quizás sean las más importantes por lo que significan para nuestra ciudad y lo que significan para el platense totalmente que luego de mucho tiempo empiezan no todavía han llegado a a a culminar el proceso del miedo pero empiezan a que cada vez que llueva tienen un poquito menos de miedo y un poquito más de confianza no solo por el avance de las obras que vienen muy bien y si Dios quiere y el tiempo nos acompaña para fin de año principio del otro van a estar culminándose las más importantes luego faltan las complementarias que son ellas esas que se conectan el sumidero la boca de tormenta bueno faltan esas obras quizás más chicas pero si empiezan a perder ese miedo por varias cosas por el avance de las obras y porque empiezan a haber un estado más presente porque empiezan a haber una defensa civil más equipada más alerta con más responsabilidad el día de la tormenta del 5 de febrero a la hora estábamos todos en 7 y 37 los secretarios los directores el intendente todos ahí intentando ver las prioridades y dónde íbamos a atacar el tema de los árboles más de de 5 mil árboles que se han querido en nuestra ciudad entonces no salir corriendo como locos no quedarnos en casa sin saber lo que uno tiene que hacer sino empezar a trabajar en la planificación y en las urgencias había gente que tenía los árboles dentro de su casa con los cables de tensión adentro comenzamos por esos casos y pasaron una hora y media y había gente que se quejaba porque una rama le había caído en la vereda bueno podía esperar y la verdad que hubo un estado presente y hoy hay un estado que les cuenta el pronóstico que los acompaña que los aconseja que los asiste porque nos ha pasado que ha llovido mucho enseguida está ahí el municipio para dar una mano el tema de la seguridad que me marcaba hoy estábamos hablando fuera de micrófono también muy importante esto de establecer cómo lo van a denominar garitas cómo se van a denominar las que van a estar en las distintas plazas en realidad son como unos micro destacamentos en miniatura donde va a haber monitores donde los policías que van a permanecer ahí las 24 horas van a poder mirar todas las cámaras de ese barrio una ciudad que tiene 900 kilómetros cuadrados como te dije hoy pero que tiene 296 cámaras claro bueno el objetivo nuestro ya se abrió la licitación para fin de año vamos a contar con mil cámaras vamos a triplicar el número porque hacía falta hace mucho tiempo esto pero hay que hacerlos en la inversión que se hizo con muchísima fuerza pues muy importante pero era necesaria el tema de de esto que te contaba hoy de unir nuestra ciudad obras que se pedían hace 25 años Walter que tuvimos que padecer 16 pérdidas de platenses en el ejemplo el ensanche de las 66 entonces una obra que es con cordón cuneta de hormigón con bicisenda con luminaria nueva esa obra es para siempre no es una obra que la vamos a construir para una elección es una obra que va a durar para siempre y vamos a pasar ahí vos con tus hijos con tu familia y yo y bueno esta obra se hizo cuando nosotros tuvimos la posibilidad de construir algo bueno y que dure eso la 137 la 72 la avería 7 al fondo que también es una deuda histórica de muchos años el Belgrano Nuevo si Dios quiere en una semana la iluminación del centenario de 7 de 13 con luces LED pequeñas y grandes la Garza 411 la 20 que se yo la república de los niños también con los de la república en otro sentido pero interesante también que es un símbolo importantísimo de nuestra ciudad y de nuestra provincia la república de los niños no la república de los adultos que ya pasaron que ya crecieron y que ya tienen su vida un lugar que es justamente para el futuro que es para ellos para los más chicos para que puedan ir ahí adquirir conocimientos educación diversión digamos un lugar que tiene que encerrar necesariamente muchos sentimientos de querer crecer entonces un montón de cosas Walter sinceramente muchas obras que me estoy olvidando pero que sin ninguna duda los centros comerciales nuevos calle 8 calle 12 los hornos en Citibel son muchísimas cosas Walter y en un año y 8 meses yo tengo el orgullo profundo profundo de mirar a los platenses a los ojos y contarles lo que estamos haciendo sabiendo que hay muchísimas cosas por hacer también que vamos a hacer muchísimas cosas más y un dato importante y ya le doy paso a Carolina tiene que ver también con que no depende como te lleves vos con el presidente o la gobernadora de turno sino que sabés que va a llegar y para nosotros los platenses en definitiva lo que queremos es que llegue el dinero que corresponda para hacer todas estas obras exactamente que no sea una cuestión de afinidad como pasaba en otros tiempos ¿cuánto hace que el Corredor Norte está pidiendo la bajada de Citibel de la autopista? un montón ¿cuánto hace? un montón años bueno contarte que hace una semana me llamó el ministro de infraestructura gigante y me dijo vamos a trabajar Julio en la licitación para empezar a a elaborar el pliego para que esta bajada de Citibel a la altura del ecológico sea una realidad o sea son muchísimas cosas son muchas cosas que tienen una postergación muy grande y seguro que vamos desde lo menor a lo mayor pero sinceramente es tan importante para mí y nosotros y el equipo este solucionarle el tema de una calle de tierra a una persona que no puede salir de su caso no puede ingresar a una ambulancia o darle un servicio como el hecho de hacer una bajada de una autopista es lo mismo totalmente pero lo primero y lo más urgente son las necesidades básicas que es lo que te he contado hoy totalmente el acceso de la autopista nuevo en 120 son muchas cosas las que hemos hecho la gente las conoce la gente sabe lo que se ha hecho la gente sabe que este es el camino correcto y por eso es muy importante Walter que el domingo vayan a votar es muy importante que vayan a votar porque las pasos son obligatorias pero más allá de eso una elección habla más allá de la obligatoriedad habla de del involucrarse de esto que te contaba hoy de no entregar ese voto a a la deriva y sin rumbo de ir y jugársela y apostar por lo que viene hay que ir a votar el domingo sin ninguna duda Carolina porque te tienen que votar ahora y ya para ir cerrando y agradeciéndote que hayas venido yo aprovecho que ahora agarro y como si si le paso garros da la posibilidad de comer por lo menos dos facturas ahora cuando hablás vos él apenas agarra una viste yo creo que que la gente va a seguir no sé si por qué a mí yo creo que tiene que que la gente va a seguir eligiendo este espacio este equipo va a seguir eligiendo la verdad ¿te ves diputada ya? ya estás poniendo no porque te sientas este no que te sientas ganadora ni mucho menos pero digo te sentís con ganas ya de de estar sentada en la banca digo diputada ya no me veo obviamente espero el voto de la gente si me veo con ganas de empezar a trabajar digo porque vos ya lo viviste ya mañana claro porque vos lo viviste del otro lado los tuviste que tener a los diputados cuando fuiste a reclamar digo ahora va a ser al revés va a estar bueno porque va a estar bueno porque es un trámite menos siempre iba a reclamar y ahora lo presento yo un paso menos es un paso menos pero creo que la gente va a seguir mirando para adelante y va a elegir este camino que tal cual resalta Julio es la verdad porque Julio como intendente por ejemplo hemos visitado barrios donde la gente agradece el asfalto agradece el transporte y le dice bueno pero ahora necesitamos esta calle y le dice bueno este año no voy a poder esta calle y para mí eso es fundamental decir la verdad que necesitaba la gente nosotros caminamos con los ministros nacionales con los ministros provinciales caminamos por la calle hablamos eso es lo que necesitamos de la política una política en contacto permanente no hay políticos iluminados no hay personas iluminadas necesitamos llevar la realidad al ejecutivo y al legislativo y eso es lo que pretendemos hacer Carolina gracias por haber venido muchas gracias a ustedes Julio muchas gracias pero yo estaba en plena factura así que de paso aprovecho para decirle a la gente del hospital del hospital de Goné que ya estamos yendo para allá que ya le estoy mandando a los candidatos y al intendente de la ciudad y bueno muchísimas gracias no al contrario y el domingo un día importantísimo a votar a comprometerse hay que ir a votar al que quieran pero hay que ir totalmente y mucho más sabiendo que acá tengo dos personalidades que sufrieron lo peor que te puede pasar en la vida que es perder un hijo y sin embargo se levantaron y acá están luchando y tratando de darte a vos un mejor bienestar o por lo menos tratando de solucionarte las cosas gracias Julio gracias Carolina muchísimas gracias Walter seguimos en donde señorita seguimos en mañana sin filtro